¿Qué es la propuesta de deportistas de élite? Bueno, la propuesta acá es acercar deportistas de élite a chicos que están practicando deportes. Deportistas que normalmente ellos ven en la tele, con los que se emocionan, a los que admiran. Demostrarles que son de carne y hueso. Unir el deporte de élite con el deporte formativo es uno de los objetivos que tenemos como, digamos, gobierno local, como municipio. Nosotros no apuntamos a sacar deportistas de élite. Apuntamos a llegarle a la mayor cantidad de chicos con valores, principios, todo lo que educan los deportes de característica amateur. Y que estos, que han sido campeones mundiales, que son reconocidos mundialmente, que tienen medallas, se den cuenta, o los chicos se den cuenta, que alguna vez fueron como ellos. Que le erraban a la bocha, que no sabían, pero que aprendieron, se superaron. Es una forma de unir lo formativo con ese deportista que los entusiasma a seguir practicando deportes. Gracias. Gracias.